Contar con un código único de procedimientos penales y una ley general penal que permita una adecuada homologación en los sistemas estatales de justicia para alcanzar una mayor certeza para el ciudadano y una disminución en índices de impunidad es uno de los compromisos asumidos en la XXX Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia que este viernes se clausuró en la Ciudad de México dio a conocer al Procurador General de Justicia del Distrito Federal licenciado Rodolfo Fernando Ríos en presencia del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y del Procurador General de la República Jesús Murillo Carán el Procurador Capitalino reconoció que la transición al nuevo sistema penal acusatorio a nivel nacional constituye una de las prioridades de trabajo conjunto de todas las procuradurías del país La transición del nuevo sistema penal acusatorio a nivel nacional constituye una de las prioridades de nuestro trabajo conjunto Para sentar bases firmes que sustenten este nuevo modelo se planteó la necesidad de contar con un código único de procedimientos penales y una ley general penal que nos permita una adecuada homologación en los sistemas estatales de justicia para alcanzar una mayor certeza para el ciudadano y una disminución en índices de impunidad Al efecto, se acordó integrar un grupo de análisis especializado que recabará las propuestas hechas por el resto de las entidades federativas y hacerla integral En un salón de la avenida Juárez Ríos Garza aseguró que los procuradores del país acordaron también elaborar un instrumento normativo para que las procuradurías y fiscalías fortalezcan el marco de los derechos humanos Asumimos el compromiso como Estado ante la sociedad y ante instancias internacionales de unirnos firmemente con tractos de tortura por lo que acordamos implementar en el corto plazo el dictamen médico-psicológico para tratos crueles, inhumanos y degradantes coloquialmente conocido como protocolo de esta unión Este instrumento le permitirá a todas las instancias de procuración de justicia del país aplicar una metodología científica que permita con objetividad, imparcialidad y transparencia técnica determinar si los casos inicialmente investigados se ajustan o no a una posible tortura Igualmente comentó, se formalizó la operación de la letra Amber como una herramienta para la búsqueda y recuperación de niños y niñas y adolescentes en todo el país Reportor para Noticieros, Nuestra Visión, Gamaliel Velasco Nuestra Visión, Gamaliel Velasco